¿Qué es lo que vamos a hacer? Ahí viene ¿Y entonces yo en qué voy a leer? Pero usted dijo que no necesita Pues no, pero porque Mari ya me prestó este Ah, ¿y ese lo tiene cargando? ¿Qué lo tiene así? Sí, lo tengo cargando, ¿por qué? No, y acá voy a ver las letras ¿Pero subir eso cómo se sube? Pues o sea, tú me puedes facilitar uno de tus móviles Ay no, Bruno, no está muy hermoso hoy Ale, venga, mire si hay ellos y los tubos locos Usted ya empezó a transmitir, madre No me puedo mover Pero yo confío en usted Ha tomado patria de lo que se es Yo confío en... ¿Usted confía en Karen? Que le quede más... Que se vea el trabajo Un tris Le dije, ¿usted confía en Karen? Y dijo, un tris Yo peleo Yo es mucho lo que me enciendo Yo me enciendo ¿Listo? Bueno Hola, 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 hola Póngale Yo le ponía una cinta acá pegada Hola, hola, hola Hello A todos, ¿cómo están? Bienvenidos Nosotras somos hormiguitas Tienda regalos de Medellín, Colombia Yo soy Doña Alejandra Feliz de estar acá con ustedes Este es Sabadini Lindini Freschini Sabrosini Detrás de cámara Doña Claudia Isabel Que con toda su alegría Emoción Y efusividad África que no la dijo Va a saludarnos esta mañana Hola Gracias, Claudia Continuemos ¿Qué tenemos DJ esta mañana? Dice que estaba justo viendo Repite y se apareció ¿Sí? Es que ¿cuántos móviles tiene? Ay, mi amor La pluma blanca siempre O sea La pluma blanca La pluma blanca muñeca No hay nada que hacer Deje así Resulta Que hace tiempo Y a ustedes Como me maltrata Nadie sabe Desde hace un tiempini Me han estado mandando Un videini No, pues solo dos personas De una tarjeta muy bonita Me pareció super linda Las dos me la mandaron Diferente Y yo en algún momento Y yo en algún momento les dije Ok, sí, sí se puede hacer Está súper muy sencilla Muy fácil de elaborar Vamos a darle Y nunca la hice Y ayer me mandaron otra Igualita Es lo más fácil Que hay en esta vida De elaborar Entonces les dije Ok, vamos a hacerla Vamos a hacer una tarjeta mágica Listo Súper fácil Esta es Nivel ¿Cómo hago? Para no decir Nivel menos cero Pero tampoco Nivel uno O sea Es más bajita Que el uno Nivel 0.5 O sea Esto es súper Ultra mega fácil La puede hacer cualquiera Se puede sentar Con los niños O sea Esto lo hace cualquiera Listo Entonces vamos a trabajar Madre Vas a bajar Porfa El coso Y vamos a darle Al asunto Listo Chicos Preparados Vamos a hacer un proyecto Exageradamente fácil Tengo en mi mano Cartulina Voy a chiquitarla Un poquito ¿Por qué? Pues porque La quiero hacer Un poco más pequeña Pero Ustedes esta tarjeta La pueden hacer De la medida ¿Qué qué? Que quedamos Vamos a empezar Vamos a empezar A saludar A la ladrona No vamos a dedicarle Este video a ella Sí Vamos a hacer Que este video Sea bonito Listo No lo vamos a dañar A ver pues Entonces ¿Desde dónde Nos están Escribiendo El que estuvo En la oración Estoy oro Estoy oro Sí Claro Entonces Yo la voy a hacer De este tamaño ¿Por qué? Porque esta es la decisión Que yo acabé de tomar Cada quien La va a trabajar Del tamaño Que quiera Debe ser cuadrada O como quiera No es que no tiene Mi amor Ya lo habíamos hablado Voy a escribir Acá pueden hacer El dibujo Que ustedes Quieran Lo que Quieran Como quieran Yo acá Voy a escribir Hijo Por favor Es que estamos En vivo Yo acá Voy a escribir Mañana Será Bonito ¿Por qué? Porque Me parece muy linda La canción Y Porque no paro De cantarla Dame tiempo Listo Qué bonito Beatriz El mensaje Beatriz Para colocar Familia Desde Cartago Karen Pero mira Estos borradores Están más usos Desde España A ver Que se me va Desde San Bueno Acá creo que Con este Le voy a hacer Bueno Entonces Acá Hice Mañana Será Me pasa Mi otro Mañana Será bonito La letra Del coso De Karol G No tiene No tiene Bordes negros Tiene la manchita Por detrás Y todo O sea Lo único Que estoy haciendo Es como que Sea en colores Pero ustedes Ya lo van a hacer Bien lindo Bien hermoso Este lo limpiaste Para los que No quieran Dibujar No les sepan O no les guste Hijo Por favor Le me armás Otro poquito No les guste No No les salgan Las letras Pueden simplemente Imprimir Pueden ir Imprimir la imagen Y listo el pollo Y sale para pintura Listo Estamos claros Estamos claros Yo acá le hice con lápiz Voy a borrar Y voy a escribir Pero me dan ganas De lanzarme Una vez con marcador Vea Muchísimas gracias A todos Va a ser otro ensayo A esta hora Qué rico Que estén con nosotros Que nos estén escribiendo Va a ser otro ensayo Tantas partes Dicen que de Bolivia Dicen que es de México Dicen que Este es un intento Y este es otro intento Vamos a ver Cuál sale Porque es que esto es Primera vez que lo hablo Argentina No, no, no Y en Colombia Gracias Siempre nos sentimos Unas bendecidas Que de Colombia Nos sigan tantas personas Oíste No tengo marcador Punta pincel Rosado Ultra mega claro Buenas y bendecidos días Pero lo más claro Que encuentren por ahí No tengo Este No mi amor Es un metalizado Donde yo le ponga eso Este No, ese queda oscuro Ay Conclusión no tienes Están arriba Desde Hoy estoy Muchachos No encontré Y Resaltador Hermanito querido Por ahí me lo pillé Y Resaltador Tampoco tengo Pues si tengo Pero no encuentro Entonces Vamos a hacerle suave Con este Entonces Diga Suave Suave Quiero Cantar Quiero bailar Desde Pasto Desde Villar ¿Quién quiere cantar Y quiere bailar? Desde Bogotá Yo Teresa Teresa dice Que le encantan Nuestros proyectos Gracias Teresa Dicen que saludos Desde Costa Rica Pura vida Ay Costa Rica Ustedes saben Ustedes saben que esto Lo pueden hacer En acuarela Y el proceso Que se les enseñó A hacer de acuarela Tan hermoso También El proceso Acuarela Es el que se enseña En lettering No Hay un taller virtual Que se llama Acuarela Ay es muy lindo Es hermoso Es hermoso Desde Pusakasugá Mira dice Que desde Ecuador Es muy bonito Muy 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 bonito A ver A ver A ver Que se deje ver Ese proyecto Como Vamos Nati dice Ibagué Vamos a iniciar el día Aprendiendo Manualidades Y más con Ani Que Dios las bendiga Por tanto Que es esa belleza Hola Señores bellísimas Besitos Desde Argentina Eso significa Que tenemos El mundo Pegado de hormiguitas Porque nosotros somos El mejor hormiguero Del mundo mundial Ay pero como Amaneció y humilde La señora Si Hoy estoy así Margarita que nos Escribe de cartaco Hoy estoy así Como Como el volotadunga Ay me quedo Muy grande Pues haga otro No Porque ya Tres intentos En uno Me quedo Enorme Viéndolas Desde De Huasca Condinamarca ¿Será que hago otro? No pasa nada Tranquilo No pasa nada ¿Quién está poniendo Una frasecita hoy? ¿Cuánto vale el taller De acuarela? Yo creo que vale Si no estoy mal Vale Veinte mil pesos Es que los talleres De nosotros Son demasiado baratos Son baratos Son buenos Creo que vale Solo veinte mil pesos Doña Modesta Dice Nanita Y es que Nanita Está por ahí Prácticamente Nanita Prácticamente Tembló ¿Ustedes saben Que hoy volvió a temblar? ¿Sí? Sí Ah yo no me doy cuenta Entonces No pues es que Yo no los he sentido Gracias a Dios Pero volvió a temblar Escribió Diana 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 ¿A dónde es que no hemos ido? Que Diana nos invita Acá al rato Ah Porque O sea No pues espérate No puedes quedar mal Vos sola Me tenés que preguntar Diana no Pásame ese azul claro Ese puntapincel madre Por favor Pues claro Este 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 El azul Madre Es evidente que eso es oscuro Y eso es claro O sea eso lo sabe Cualquier persona Que Que ella ya no se conectó A la oración Que porque Estaba muy asustada Y le digo yo ¿Y por qué estaba asustada? Que por el temblor Que estaba muy nervioso Porque ella le da miedo Y le dije yo A usted le da miedo Ay me da pánico Y yo le dije Vea Para que no les dé miedo Hagan las pasas Con todo el mundo Y es que si usted Hace las pasas Con la gente Se le quita el miedo Claro ¿Qué tiene que ver? Pues que Se va asustada Se muere asustada Pero tranquila Y pasó con todo el mundo Pues no entiendo Pues Es que Es que dice uno asustado Y enojado ¿Para qué? Ay hombre Ay que risa Dame tiempo Karen Este chiste Yo lo había contado Y usted no lo sabía ¿Cómo le parece Que llega un borracho Y se tropieza Con un militar Y le dice Pues el borracho Al militar Disculpe mi sargento Llega el sargento Espérate No espérate Te vas a contar un chiste Llega y le dice El sargento ¿Cómo que mi sargento No me ve las estrellas? Y voltea y le dice El borracho Bueno Disculpa mi cielo Ay Es un Muy bueno No me digan Que no se ríe Si yo estoy desbordada Porque si usted También se ríe Si miren No me ven el riso Esto no es en este tamaño Pero bueno Hagámoslo a este estilito ¿Qué más vamos a hacer? Hagámoslo al estilo Que podamos ¿Qué? ¿Cómo está mi cielo? ¿Para qué tenía Tantas estrellas? Karen En serio Te está riendo de eso Y no solamente ella Sino Margarita Marisol Todas nos estamos Porque el chiste Estuvo ¿Eh? Uf Luz ¿A usted le dio play a eso? No Raro fuera que le diera A ver María Puse unos frijolitos A calentar y se me olvidaron Y me entré para el baño Me entré a bañar Ya se imaginan Que los frijoles Se quemaron Esos fueron los que Me dio anoche Yo siempre los vi como No Yo siempre los vi raros Y yo Eso fue por la mañanita Y yo ¿Qué será? Este marcador Requiere tratamiento De mi mamá He cogido como Diez marcadores Hoy que requieren tratamiento Requieren tratamiento ¿Cómo así? Hoy estoy down A ver Déjame lo de una vez Pero espérate Yo lo uso Y ya te lo paso Claro mi ciego Vio Todas entendimos el chiste Es que yo no me río No porque no lo entendiera Muchachos Mira madre mía Oigan Alina Es que el chiste mío malo ¿Sabes qué Alina? Lo voy a dar con el látigo Del desprecio Esto trae 5 1, 2, 3, 4, 5 Ay Karen Vea Pasó una tragedia acá Usted no tiene una servilleta Y cala más Karen ¿Cómo haces con mi mamá? Acá abajo Uy no, no, no ¿Cómo hago yo con ella? Uy no, no, no Karen ¿Quién sufre más? Diga la verdad Esto aquí es 55 años No Ay Karen Sufre más yo con usted Como me ha botado en cosas Ahí Es increíble Este letrero es para que Vamos a hacer una tarjeta mágica Vamos a hacer una tarjeta mágica Súper fácil de hacer Mágica, mágica, mágica No se imaginen nada Súper, súper fácil de hacer ¿Se ve la que usted se imaginó? Sí, pero es que yo ya no puedo batallar contra ello Es como un caso perdido Y es que ¿qué tiene que hacer? Que uno ya va a declarar impedido No, ya Yo ya entendí que esa señora no cambia ¿Cierto, madre? Bueno, no la estoy apoyando Fíjate, por favor Voy a terminar esto Y ya ahora revisamos en su momentico ¿Qué veces pienso que yo soy como una niña chiquita? Bueno, y me trata como una niña chiquita Yo no sé Nina, será Acuérdense que voy para allá Si usted viera como los tengo amenazados a los de Bogotá, Claudia, que tienen que ir a los talleres Los tengo bajo amenaza, eso es impresionante Manuela, yo enseño a hacer el tratamiento en un TikTok Yo les he enseñado muchas cosas, lo que pasa es que ya estoy renunciando al TikTok ¿Ya lo arreglaste, madre mía? Sí, yo creo que sí Sí, sí lo arregló Ella sabe cositas Yo sé cositas Vieron que mi mamá me arregló ese marcador Yo sé cositas Y en los... y es más, les quiero confesar una cosa En los talleres también les enseño cosas extras, aunque no sea mi tallación, mi amor Sí, señora, eso sí es verdad Les enseño mucha, mucha cosa y les cobre es que 10 mil pesos y nadie me los paga Pero yo sí les enseño demasiados tips Nadie nunca le da, pero es que usted no sabe negociar Bueno Y así me da como... imagínese Vamos a hacer de cuenta que así quedó ¿Listo? Listo Vamos a hacer de cuenta que así quedó esta vaina Entonces Esto lo hice en cartulina Chicos, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos? Vamos bien, decía la loca Tengo aquí, pongámoslo a un ladito Tengo aquí acetato ¿Listo? Entonces voy a medir esto Que me quede solo... le voy a dar una ventajita, un poquitico Puede ser por fuera de medio centímetro, un centímetro, lo que quieran Solo porque le voy a poner un marco a esta tarjeta Vamos a cortar acá y vamos a cortar acá Ok ¿Y esto todo queda así? Dame tiempo Hijo de la chucha Bruno casi se infa... hijo, no te pasa nada Ven, mi amor Ah, güey, tranqui tú, tranqui Yo iba a abrazar a Benjamín pensando que tenía miedo Y él salió corriendo fue a averiguar el chile Humo, humo Y el Benjamín... Bueno El acetato que no me quiere... Beatriz, pues ¿sabe qué? Yo acá le tengo ya... Mari, te tengo el acetato desde hace días Te tengo el acetato desde antier para que sepas Bueno, entonces acá tengo el acetato ¿Listo? Esperen que estoy averiguando un chisme Ahora les pregunté que en qué color querían que hiciéramos... No, él es muy miedoso ¿En qué color querían que hiciéramos el marco? Teniendo en cuenta que esto que estamos haciendo es de colores... Que si lo querían en colores, en un solo color, en algo O, dependiendo del proyecto que ustedes vayan a elaborar... Ahí ustedes definen el color en el que lo vayan a hacer... ¿Yo lo tiro en colores madre o en un solo color? ¿Qué decís vos? Pues el color... Ah, no, no, solo para que ya no quede tan... ¿En blanco? Puede ser... O en azul... Listo, mi mamá dice que en azul... Jennifer, ¿usted cómo sabe que mis tíos son buenos? Háganme el favor... Por primera vez en la vida le vamos a hacer caso a mi mamá... Entonces, voy a medir acá... ¿Cuánto tiene esto de acá a acá? Empezaron que en verde... No, antes que se le han arranjado el otro blanco... Entonces, acá medimos... Ustedes... Ay, Alejandra, que es que yo necesito... Es hacer todo eso con regla... Mediéndolo, hace con regla... O sea... Chicos, recuerden que es que no hay ningún problema... Con los colores... De colores... Como ustedes quieran hacer las cosas... Ya, eso es pura creatividad... Esto es que me pareció... Demasiado, demasiado, demasiado sencilla... Y fácil de elaborar esta tarjeta... Entonces, considero que todos la podemos hacer... Oigan, Marisol... Listo, si no que estábamos con la vía bloqueada por el paro de los mineros... El mensajero no había podido pasar... Ah, bueno, María, acá le tengo las hojas de acetato... Y le tengo las cabezas de los fulanitos... Listo, para que sepa, pues... Entonces, tenemos estas dos tiritas... Vean... Atentos... Que una vez les estoy diciendo para que no tengan disculpas... Atentos, Perú... Espero que tengan alcancía... Vamos para Perú... Uno y dos... Entonces, vamos... Un minuto aquí... Vamos enfocándonos acá... Miren, pues... Lo que estamos haciendo... Estamos... Porque yo me involucré... Atento, Perú... Atento, Bogotá... Lo que voy a hacer en este momento, antes de pegar los marcos... Es que voy a ir directo a los bordes... Ojo, vamos a dejar libre el borde de la entradita... Entonces, si ustedes quieren hacer la entrada de la tarjeta arriba... Dejan despejada esta parte... O sea, dependiendo de donde ustedes quieren despejado... Van a dejar el espacio... Yo voy a dejar despejado acá... Acá, a este lado... Entonces, voy a hacer... Acá... En estos tres bordos... Voy a dejar despejado yo... Ese es el lado... Ustedes definen... Dependiendo del proyecto que estén haciendo... ¿Cuál lado van a dejar despejado? ¡Ay, guapuchica! Ahí se me pegó sin querer... Pero me dio... Y... Entonces, miren... Que acá... Me quedó... Este bolsillito... ¿Estamos? Vamos bien, chicos... Aníbal a leer un mensaje de Rosa... Para que todos le hablemos a Rosa... ¿Listo? Dice Rosa... Doña Clau... Tengo un pequeño negocio... Vendo chuches, frutos secos... Algo de regalitos... Piñatas... Mesas de globo... Solo pedirles algún consejo... Para que me funcione mejor el sitio... No, es que sea muy buena la zona... Pero ahí estamos funcionando... Flojo... Todos... Miren... El consejo que le demos a Rosa... Va a ser beneficioso... ¿Para quiénes? Para todos... Entonces, todos vamos a... Con el permiso de ella... Todos vamos a hablar... Un poquitico de lo que haría... Para mejorar... El negocio... Si ustedes fueran... Rosa... Yo le propongo a Rosa... Que haga cosas muy exclusivas... Que no haga mucho la competencia... Por ahí... Para que sea... Como casi una obligación... Que vayan al lugar... Donde ella esté... Beatriz para Rosa... ¿Usted qué le recomendaría a Rosa? Bueno... ¿Cuál es el hueco? Es... Si yo también me miro... Yo también me fijé... Estaba pendiente de eso... Vamos todos a darle como ese tipsito... Ese consejito a esta dama... Miren pues que hasta el momento... Tenemos esto que... Abierto acá... Vamos a hacer... Dos florecitas... Sencillitas... Para poner en estas dos esquinas... Una florecita para acá... Una florecita para acá... Estas tijeras son horribles... Porque son... Otras... Estas no son de foamy... Ni son como con las que trabajamos... Pero ahí nos vamos yendo... ¿Listo? No, ya bebé... Gracias muñeca... Con estos retacitos de acá... Bueno, muchísimas gracias... Muchísimas gracias... Vamos a usarlos... A todos los que están conectados... No le dieron ningún consejo a Rosa... No le dieron ningún consejo a Rosa... ¿Qué les pasa pues? ¿Cómo así? ¿Qué es eso? Por ahí están diciendo... Es que todavía no lo terminas... Y me parece bonito... Va a quedar nice... Pero veréis... Dame tiempo... Dice Rosa... Yo las admiro... Tengo buenas manos... Y mucha imaginación también... Eso Rosa... Eso está muy bien... Eso hace... Que cae... Eso hace que seas... Que tengas ese grado de exclusividad... Que... Que se necesita... Tomamos un Sharpie... Sin importar lo que sea... Que hayan escrito o dibujado... Van a hacer este proceso... Sí o sí... ¿Listo? Vamos a hacer como un delineado... De lo que ustedes dibujaron... O escribieron al fondo... Bien bonito... Lo van a hacer sobre el acetato... Con el Sharpie... ¿Estamos entendiendo el proceso... Chicuelos? Yo creo que sí... Ya le están dando consejos a Rosa... Ah, bueno... Entre los consejos están... Buena atención... Perseverancia... Orarle a Dios... Orarle a Dios... Constancia... O sea... Le están dando mensajes chéveres... 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 Que... Si no hay publicidad... La mejor publicidad es el voz a voz... Buena atención al cliente... Están diciendo cosas muy chéveres... Están diciendo cosas muy chéveres... Entonces miren pues... Tenemos acá esto por encima... ¿Qué vamos a hacer ya? Vamos a coger otra cartulina... Vamos a venir y vamos a tomar otro pedazo de cartulina... Y tiene... Vamos a medir que nos quepa... En este bolsillito... ¿Listo? Entonces yo creo... Vamos a ver si ahí me da... Ustedes muy juiciosas pues midiendo y todo... Pero vamos a ver... Dice Jenny... Me gustan sus trabajos... Se realiza varios cursos... ¡Ay! ¡Qué dicha! Me encantas... Ustedes ya saben que tenemos más de 40 talleres virtuales... A los que se pueden inscribir... Son talleres originales... Vamos a ver si sí nos dio la medida... O si hay que cortarle... Bueno... Ahí de acá está bien... ¿Listo? Vamos a cortar acá... ¡Ah! 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 Dice Tatiana Vargas... Como eres creativa... Ser más novedosa... Exclusiva... Como dice ella Claudia... Algo importante... Insistir... Persistir... Y nunca desistir... Dame el quema... Mi sueño es tener un negocio... Y vender muchos detalles... Que no sea un sueño... Hágalo realidad... Karen me haces un fa... Karen no estaba parada del lado mío... Me pasas este foamy... Amarillo... Bueno... Entonces ustedes ya acá... Sin importar... Pues o sea... El proyecto que estén haciendo... Ustedes muy juiciositos... Van a hacer... Van a hacer... El proceso... Yo acá... Le voy a hacer a este... Flores como rarongas... Pues porque así es... El proyecto... Es el proyecto... Y tiene que ser rarongas... No pueden ser normales... All side down... Es que hay que... O sea... Será como está quedando... Este proyecto... Es muy lindo... Le apuesto a lo que sea... Que mi mamá vende esta tarjeta... Le apuesto a que sí... Rapidísimo... La gatita la hice... Pero la dañé con el sombriado... Me quedó toda negra... Ah... No... Eso es práctica... Pero se acuerdan... Cuando estamos haciendo los vídeos... Que yo les digo... Qué susto... Uno... Uno muchas veces... Se lo tiras en la sombriadita... Dice Lorena Castillo... Me encantan sus talleres... He aprendido mucho... Quisiera aprender... Hacer bases para anchetas... De eso no tenemos tallercito... Las bases para anchetas... Son producto que vendemos... Pero si no tenemos tallercito... Bueno... Bueno... Ya sigue haciendo estrellas... Estrellas... Flores... Pues yo sí sé que me están quedando... Los mensajes... Sí me están quedando raras... Pero no están raras... Que parecen estrellas... No te sabe... Ahí está... Como el coronel... Mi cielo... Eh... Nadie me dijo salud... Salud... Dinero... Amor y... Sexo... Ya para que después de que les tenga uno que decir... Valiente... Gracias... Paola... Eh... Atenta a las redes... Que es donde se pone toda... Toda la publicidad... Atenta... Pero la verdad... Eso sí está quedando muy hermoso... Bueno... Entonces... Muchas gracias Beatriz... Beatriz Parra... Les está colocando... El número del whatsapp... Para que se comunique con nosotros... Listo... Ya... Lo que podemos hacer... Es... Pegarle acá... Ustedes deciden si sobre foamy... Sobre cartulina o qué... Yo... Pues... Pedí el favor de que me trajeran esta cartulina... Se me salió... De la transmisión... No... ¿Qué? No que sí... Ah... Y vamos a pegar... De acá... Toda esta parte... Para que no se nos quede viendo... Así... De feo... Yo voy a ir directo... ¿Por qué? Porque los trabajos... Deben quedar... Impecables... Recuerden... Recuerden... Que un trabajo... Bien terminado... O sea... Es importantísima la terminación... Un trabajo... Bien terminado... Es un trabajo... Que le va a gustar... A cualquiera... Es que ahí... Como me gustaría estar con ustedes... En ese local... Como me divertiría... Estando con ustedes... Besitos desde... Karen... Es que se divertirían... No creo yo que se diviertan mucho... Pero bueno... Estando acá... O sea... Trabajando acá... No creo que tu diversión sea la máxima... Es que... Es que está tan emocionada... Con el cielo... Que ya ve las flores como estrellas... Entonces... Le vamos a pegar el fondito... De cualquier color... Pueden trabajarlo en el color... Que quieran... Es que... Pero yo nunca lo había puesto... Bueno... Entonces lo tenemos así... Y... Ya ustedes definen... Qué tanto... Marquito... Le van a... A dejar... Pues... Como con el fondo... Que se le puso atrás... Listo... Pero si es fundamental... Que no solo les quede un trabajo... Sin importar el tema... Que estén trabajando... Que les quede bonito... Por el frente... Sino... Que les quede bien bonito... También... Por detrás... Miren que nosotros... En eso... Somos muy... Muy insistentes... Trabajo... Ojo... Acá... Yo voy a dejar... Esta solapita... Sueltica... Entonces por eso... Voy a cortar acá... También... Esta parte... No le voy a dejar... Esta negra... Alexa... Yo iba a preguntar... Porque ya tengo... Nunca más me volví a hablar... Listo... Entonces... Está... Así... Miren como quedó ya... De pulida por detrás... Qué trabajo tan diferente... Sí... Y la tenemos... Acá... Listo... Imagínense una pareja... Una frase... Pues o sea... El diseño que ustedes quieran hacer... Y ojo... La solapita es muy importante... Vamos a coger... ¿Qué tal? Y si a uno no le gusta... Qué grosera... Eso está... Muy chévere... ¿No les pareció muy linda? Muy... Pero muy... Muy chévere... ¿Otra vez? Otra vez... Ajá... Efectos especiales... Atentos... ¡Wow! Hermosa... Muy linda... Entonces... Pueden hacer los diseños que ustedes quieran... ¿Quién se la inventaría? No... El que se la inventó... Mi respeto... O sea... A mí me mandaron los videos... La verdad... Esto no me lo inventé yo... Pero me pareció espectacular... ¿Listo? ¿Me la inventé yo? No... Me mandaron los videos... Mira cómo se ve chévere... Mira cómo se ve chévere... Amigos... Hacer unas tarjetas de estas bien hermosas... Bien preciosas... En diferentes tamaños... O sea... Y ahora que viene el día del hombre... También... Podemos hacer para hombre... Unos diseños bien lindos... Bien hermosos... Magia... Magia... Están diciendo... Les pareció hermosa... Es que aquí les llamamos pizarra mágica... Para la tapa hay una caja hermosa... Sí señores... A ver quién fue la que dio esa idea... Claudia Patricia... Qué buena idea... Gente... Se les quiere mucho... Pilas... Tenemos los talleres virtuales disponibles... 42... Hay promoción hasta hoy... Del taller de letras en Fomi... Caja sorpresa... Se va a sacar el próximo taller... Y la promoción de productos de la semana... Es por la compra de 5 docenas de pines... El que ustedes escojan... Se les regala la sexta... Que pueden elegir... Entre una docena de pin letra... De amor... O de tu ocasión... Y ya ahí están las 6 docenas... No les parece espectacular... Listo... La información de eso... Por Whatsapp... Se les quiere mucho... Camila... Ya es decisión personal... Si quieren escribir el resto de la tarjeta... Ya es decisión si quieren... O sea... Ya es decisión de ustedes... Como ustedes la quieran... Trabajar... Muy hermosa doña Alejandra... Muchas gracias por tus enseñanzas... Gracias doña Beatriz... No pero muy linda... La verdad que sí... De verdad... De verdad que sí... Es que ese número... Ese número en la mesa para echarse... Ahora jugamos bebé... Gente... Se les quiere... Acá estamos... Miren... Beatriz Parra... Les está colocando... El número... Del Whatsapp... Para que... Se comuniquen... Con nosotros... Si están interesados... En nuestros talleres virtuales... Que son... Espectaculares... Niña... Niños... Se les quiere mucho... Muchísimas gracias... Por estar acá con nosotros... Atentos... A todo lo que les podamos ofrecer... Chao... 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 Dale otra vecescita... Eso está muy lindo... Oh... Oh...